La delegada municipal de Cultura, Pepa Vela, ha indicado que querían repetir la experiencia que pusieron en marcha tiempo atrás, puesto que fueron muchos los jóvenes que se acercaron para participar en el taller. Vela señaló que el mundo del cómic es muy atractivo y se encuentra en alza. Bueno, pues esperemos que este taller no solamente está pensado para ser práctico, es decir, para dibujar, aprender técnicas de dibujo, sino también para conocer el origen, la teoría del cómic y qué mejor que Aguariza, que es una figura en estos temas. Así que, bueno, a animar a toda la juventud que esté interesada en conocer un poco más sobre este tema, sobre los cómics, sobre este asunto. Se acerquen o bien por la información a través de la página web o incluso en el mismo Museo de la Ciudad. Y será una vez a la semana, una tarde, con lo cual es bastante cómodo para poder compatibilizarlo con otras tareas que tengan y actividades. El objetivo del taller es que el alumno tome conciencia de la riqueza y posibilidades expresivas del medio y aprenda a decodificar los mensajes visuales para contar historias con imágenes y textos, desde el desarrollo del guión hasta el proceso de realización de cómics, que además comparte muchas conexiones con el desarrollo de proyectos audiovisuales a través de Storyboards. Yo, en principio, a la hora de impartirlo, de lo que procedo, sobre todo, aparte de mi formación, es de ser un coleccionista de cómics. Entonces, yo tengo una gran afición al cómics desde siempre. Ha sido mi gran pasión, digamos. Y entonces, el taller se ha planteado un poco para que tenga un enfoque teórico y práctico, que sea un acercamiento a la historia de la historieta, de la novela gráfica, del cómic, y que sea también un acercamiento práctico. El taller explora el lenguaje narrativo a través de los elementos que construyen las imágenes, como fondo, figura, profundidad, claro-oscuro, textura, encuadre, planos, angulación, transiciones narrativas, modos de representación del tiempo y movimiento, así como las técnicas básicas de dibujo, que permitirán a los alumnos trasladar sus ideas al papel.